Vamos a estar todas las tardes de 15 a 20 en el consultorio Madre Selves, acá frente al Banco Mercantil, a una cuadra del Mercado Central. Muy bien, doctor. ¿Por cuántos días se estaría desarrollando? Nos vamos a extender hasta el 19, es decir, vamos a estar prácticamente toda la semana, desde hoy hasta el día sábado, y el sábado realizaremos las atenciones en el Hospital Integramedico. Muy bien, doctor. ¿Qué es lo que podemos resaltar de esta campaña? ¿Qué atenciones, de manera especial, se estaría realizando? Bien, la campaña va dirigida a detección de patología de rodilla. ¿Por qué de rodilla? Porque son enfermedades que atañen a toda la población, desde los niños que están en crecimiento, hasta nuestros adultos mayores que están con su desgaste de la articulación, inflamaciones en la rodilla, que no pueden subir la escalera. Y bueno, pues todo esto detectado a tiempo, tiene un tratamiento para frenarlo, al igual que muchas enfermedades crónicas en nuestra población, como la presión alta, por ejemplo. Muy bien. Doctor, es importante, ¿no?, recomendar a la población, ¿de qué manera nosotros también podemos detectar ya estos síntomas para que también sea tratado a tiempo? Bien, el síntoma principal es el dolor. Por suerte, el dolor no empieza severo, ¿no? El dolor empieza leve, duele todo el día, pero es algo tolerable, pero ya el cuerpo nos está indicando que hay una lesión a ese nivel. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que entrar y atacar la enfermedad para detenerla a tiempo. De hecho, el objetivo de la campaña es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Muy bien, doctor. En esta campaña podemos hablar del tema de los precios, ¿no?, porque también quisiéramos conocer y aclarar las dudas también si es 100% gratuito o hay una contraparte. Claro que sí, el precio sin duda es importante, o sea, sabemos que hay una barrera económica en nuestro país para acceder al sector salud. De hecho, la campaña, ese rótulo va justamente dirigido a bajarle ese precio, a destruir esa muralla y el precio que tenemos es aproximadamente el 30% de lo que costaría en realidad la atención que vamos a brindar. Nosotros vamos a brindar por 200 bolivianos, atención por el especialista, el tratamiento inicial, el apoyo de estudios complementarios como ecografía y radiografía y la reconsulta con el especialista, que es algo muy importante para nosotros porque queremos hacerle el seguimiento a estos pacientes. Muy bien. Doctor, muy en particular también de usted, estaríamos contando también con otros especialistas, ¿no?, dentro de esta campaña. Sí, o sea, esto no se podría hacer unipolarmente, ¿no? Esto se hace de forma multidisciplinaria, tenemos el apoyo de Ultrasonido Móvil a cargo de la doctora Roslín Ramírez, tenemos el apoyo del Hospital Íntegra Médica a cargo del doctor Sequeiros, tenemos apoyos de laboratorios como Megalabs y Vagó que nos van a dar el tratamiento inicial y estamos trabajando también con Dico Salud que nos va a mejorar mucho el acceso al sector, digamos, ¿no? Es una empresa que está trabajando para mejorar el acceso a la salud en nuestro departamento. Muy bien. Doctor, es importante también, ¿cómo nos recomienda que nosotros tengamos el cuidado necesario ante estas patologías que presentamos? Sí, el cuidado es cambiar la forma de pensar, ¿no? Nosotros tenemos un dolor y la intención inicial es... Y se va a pasar, ¿no? Entonces, la idea es cambiar la forma de pensar y cuando atenderlo para poder frenar este tipo de enfermedad de tiempo. Por ejemplo, el desgaste de la articulación, si es tratado a tiempo no es para atrás y revertir el desgaste, en realidad el desgaste no se revierte pero se frena la patología en un grado inicial y eso ayuda a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida que tiene el paciente. Por supuesto. Doctor, también es importante, ¿no? Hacer la invitación a toda la población que nos está viendo en estos momentos aprovechar esta oportunidad también del cuidado en la salud que debemos de tener y bueno, hablando también de esta especialidad estamos hablando de ortopedia y traumatología que es muy fundamental justamente poder hacer el tratamiento a tiempo. La invitación, por favor. Exacto. Invitamos a toda la población como les decía, esto es desde los niños hasta nuestros adultos mayores así que aprovechan la oportunidad es un precio módico con varias ventajas y gracias a Dios bajo el rótulo de campaña pues nosotros hemos podido acceder a estos precios y con la ayuda y colaboración de farmacéutica con la ayuda y colaboración de empresas que se dedican a la salud en nuestro departamento como ultrasonido móvil y como íntegra médica así que, bueno, pues nos juntamos le agregamos la campaña y hoy vamos a iniciar. Muy bien, doctor. Entonces, a todos ustedes que nos están viendo en estos momentos que puedan asistir es muy importante el cuidado de la salud que nosotros debemos de tener y más aún de esta especialidad que es un poco delicado también, ¿no? Entonces, creo que es importante que puedan conocer este dato y así asistir para que así los profesionales en salud usted, bueno, va a iniciar el tratamiento correspondiente. Doctor, es muy importante también resaltar la ubicación, ¿no? Creo que a veces la población es un poquito dificulta al momento de llegar. Claro que sí, les repito la ubicación el consultorio está justamente frente al Banco Mercantil en la avenida 9 de Febrero, la principal en la esquina Samuel Benquique más o menos a una cuadra del Mercado Central. Muy bien. Bueno, doctor, el tema de ortopedia y traumatología quisiera que tal vez nos pueda explicar también la importancia y la necesidad que hay que hacerse de un chequeo, ¿no? Por lo menos una... ¿Cuántas veces al año uno tiene que realizar esto? Claro que sí, una forma de llegar a tiempo, digamos, de hacer un diagnóstico, digamos, no precoz, sino un diagnóstico adecuado y hacer un tratamiento oportuno de algo que nos está atacando, sería una enfermedad en este caso, es hacer un control anual o bianual dependiendo de la intensidad de los síntomas que tenemos pero en general con un control anual que hagamos pues nosotros vamos a poder manejar cualquier enfermedad y poder controlarla y tener una calidad de vida que en realidad es lo que se quiere. Una cura, ¿no? Porque a veces se va pasando... Muchas veces la cura no llega porque es patología crónica pero hoy en día tenemos muchas herramientas para poder controlar entonces hoy en día hemos cambiado el cauce del río, digamos, ¿no? Hemos controlado la historia natural de la enfermedad para no quedar deformados, para no quedar secuelados entonces esa es la idea del tratamiento oportuno de hacer un diagnóstico temprano de agarrar esto cuando esté empezando para poder controlarlo y evitar las secuelas y bueno, mejorar, como te digo la calidad de vida de nuestra población. Muy bien, doctor, yo le agradezco por la visita y bueno, sin duda alguna es importante saber estos datos el tema del cuidado necesario que debemos de tener siempre para también evitar y no estar con secuelas a futuros así que bueno, esto es un tema muy importante por lo tanto usted tiene que aprovechar en visitar y así los profesionales en salud acá como el doctor Adolfo Patón es especialista, experto en el área usted va a ser de la mejor manera atendido muchísimas gracias doctor por visitarnos una vez más la invitación para que sí, bueno, asistan y hasta qué día podemos resaltar esta campaña se va a desarrollar claro que sí, gracias gracias al canal siempre es un placer como te digo estar acá hablar de salud la campaña empieza hoy hoy iniciamos a partir de las 3 de la tarde estaremos en el consultorio Madre Selva de 3 a 8 todos los días y el día sábado en Integra Médica la campaña se extiende hasta el sábado el sábado terminamos así que pueden agendar sus citas pueden acercarse al lugar y los esperamos con todo gusto para poder mejorar la calidad de vida de nuestra población muy bien doctor, muchas gracias y de esta manera